¡Oh! 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 ¡Busquen! ¡Hey! ¿Por qué? ¡Ella le gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¿Cómo le encanta la gasolina? ¡Dame más gasolina! ¡Ella le gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¿Cómo le encanta la gasolina? ¡Dame más gasolina! Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en un party de marquesina, Se acica la tapa de esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina, hay en carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina Pa' ti yo solo me mejore, no te mejore, en la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos que yo algo pendiente Tú me leves algo y lo sabes, conmigo ella se pierde No le rinda el cuento, saldrá Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé Duro Mami ya yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Dame más gasolina Para ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más 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 gasolina